De esta manera voy a proceder a levantar la sesión convocando a las señoras y señores ministros a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el lunes 11 de mayo a la hora de costumbre, sesión en la cual se discutirá la acción de inconstitucionalidad 112 diagonal 2019 y acumuladas, caso comúnmente conocido como Ley Monilla. Se levanta la sesión.